Donan órganos de un menor de edad de ocho años internado en uno de los hospitales de la red de servicios Hidalgo, quien sufrió muerte cerebral tras una lesión encefálica por malformación vascular. Alejandro Efraín Benítez Herrera, director de la Secretaría de Salud de Hidalgo, calificó en sus redes sociales como un acto de solidaridad y amor por los demás, la decisión que tomaron los padres del pequeño para donar los órganos de su hijo. Mientras escribió estas líneas, los órganos procurados de este pequeño niño hidalguense viajan a diferentes puntos del país para ser transplantados por los cirujanos, escribió Benítez Herrera, recordó la crisis sanitaria que enfrenta el mundo en la actualidad y destacó la actuación responsable, desinteresada y solidaria que existe en la población hidalguense para brindar un apoyo con verdaderas acciones del cuidado a los demás y nos hacen voltear y ver a nuestro prójimo, señalándonos como todos nos necesitamos. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.